Buenas, bienvenido a otro encuentro Estado de SAR, hoy con la particularidad que tenemos como invitados a los amigos de la Asociación Jurídica Cubana y es un programa que estamos haciendo conjunto con la idea principal de explicar procedimientos legales que nos ayuden a todos los ciudadanos a entender un poco cómo se desarrollan las leyes en nuestro país y los procedimientos que debemos seguir para estar más protegidos ante la ley. La idea es hacer una serie de algunos programas donde vamos a tocar los puntos principales y hoy principalmente nos vamos a enfocar en el tema de la detención y para eso vamos a comenzar con Ballín y quisiera preguntarles que en la Asociación Jurídica Cubana han titulado esta serie Seguridad Ciudadana. Quisiera preguntarle el por qué exacto de este título, hacia dónde va dirigido este tipo de tema. Bueno Antonio, muchas gracias por estar aquí de nuevo contigo, me placer tener este nuevo encuentro contigo acá. Bueno, la idea de este trabajo obedece a que cuando nosotros creamos la Asociación Jurídica Cubana, uno de los propósitos que nos planteamos como línea de trabajo es precisamente o fue precisamente la enseñanza a los ciudadanos de aquellos elementos que era evidente que desconocían. O sea, la experiencia, la práctica nos llevó a concluir de que dentro de la ciudadanía cubana había un gran desconocimiento de los problemas de la ley. Muchas veces una persona acudía a nosotros considerando que tenía razón en algo y nosotros concluíamos que bueno, que no, que realmente esta persona había cometido un delito y evidentemente no sabía que lo estaba cometiendo. Y en ocasiones nos decían que la policía había tenido un actuar con un ciudadano que entonces nos parecía que era ilegal lo que la policía había hecho. Y esta conclusión nos llevó a esto. Vamos a organizar cursos para aquellas personas que lo quieran, que lo reciban de parte nuestra. Y lo comenzamos a hacer en directo con distintos ciudadanos o distintas agrupaciones de la sociedad civil que nos comenzaron a pedir este tipo de cursos. Y nosotros creímos al principio, yo creí personalmente al principio, que iba a ser muy plausible, que las autoridades estarían muy contentas de que nosotros le enseñáramos a los ciudadanos el derecho vigente en el país. Y me puse muy contento también porque al principio comenzaron a acudir gran cantidad de ciudadanos a esto. Pero después, bueno, se me dijo que no, que no podía continuar estos cursos. Y cuando pregunté las razones jurídicas para ellos, los elementos legales, para prohibir esto, pues nunca se me dio. Sencillamente que no se podía hacer, que no se le podía enseñar a los ciudadanos el derecho que estaba vigente en el país. Y esto, todos estos elementos nos han llevado a hacerlo ahora de esta manera. O sea, llegar a los ciudadanos con lo que nos parece imprescindible, tanto para los ciudadanos como para las autoridades. De tal manera que el sistema jurídico cubano funcione de ambas partes. Y eso nos parece que solo puede redundar en un beneficio para todos, para los ciudadanos, para las autoridades, en fin, para la nación completa. Y es por eso que estamos haciendo esto. Y es curioso porque aquí en Cuba tenemos como algunos canales educativos donde algunas veces tocan temas que realmente casi no son absolutamente de ningún interés de las personas. Sin embargo, esto es un tema crucial para el desemponjamiento de la sociedad. Entonces sería muy, sería, como decías, debería esperarse que se le pusiera mucho interés a promover este tipo de programas, ¿no? Sí, nosotros lo pensamos así también inicialmente. Inclusive, bueno, pedimos la aprobación y la tutela del Ministerio de Justicia en este sentido, pero bueno, no obtuvimos respuesta. ¿Cuál es, entonces, cuál es la esencia de la seguridad ciudadana? Está dada por, en primer lugar, por la primacía de la ley. Es decir, o por la primacía del concepto de la legalidad o del principio de legalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, con esto lo que queremos decir es que existe en Cuba un órgano como es el, bueno, el Parlamento, en este caso la Asamblea Nacional del Poder Popular, para el caso de Cuba, que se supone que elabore las leyes de la nación. Y estas leyes involucran, por supuesto, a las autoridades, a los ciudadanos y a todo el mundo. Y esta primacía de la ley es una obligatoriedad para todos los ciudadanos de la República. Y este concepto de la primacía de la ley implica una serie de otros criterios que están involucrados acá. Por ejemplo, existe un criterio también que viene de antaño con relación a este problema de la primacía de la ley, que es un apotécnico jurídico viejo. Que, bueno, los abogados acostumbramos a utilizar muchos términos en latín. Y este apotécnico dice así, nullum crimen sine lege, o sine poena. O sea, que lo que es traducido al español equivale a decir que no hay un delito como no exista previamente una ley penal que lo establezca de esa manera. Es decir, para que alguien cometa un delito, tiene que haber escrito con anterioridad una ley que establece que esa conducta lo es, que es delito. De no ser así, no existiría delito en ningún sentido. Hay otro concepto que está también muy relacionado con este, que es el concepto de la publicidad. Por supuesto, los ciudadanos tienen que conocer que esto es de esta manera que te acabo de decir, que existen leyes que regulan la conducta ciudadana, porque si no lo supieran, si no lo conocieran, pues sencillamente no podrían actuar conforme a ese conocimiento o conforme a la ley que está escrita. Entonces, estos son elementos básicos que deben estar presentes para que exista una garantía ciudadana. O sea, los ciudadanos tienen que conocer que hay una ley que regula su actividad, que regula su conducta. Y estos son elementos que, por supuesto, deben pertenecer o estar ya en el conocimiento de los ciudadanos del país. Julio, una pregunta. ¿En qué condiciones puede ser detenida una persona? ¿Bajo qué circunstancias? En esto de la detención de una persona o de un ciudadano, ¿en qué casos puede ser detenido? Hay que diferenciar dos supuestos. O sea, está la actuación del ciudadano propiamente dicha y la actuación de las autoridades o agentes de la policía o agentes de la autoridad. O sea, todo ciudadano, como deber ciudadano, está obligado a detener a una persona, o sea, a una persona que en el momento de cometer un hecho delictivo, cuando lo va a cometer, a un delincuente infragante, a una persona que se encuentre prófugo de la justicia, que haya quebrantado una sanción de privación de libertad que esté cumpliendo, o una medida de seguridad que esté cumpliendo, o a alguien pendiente a juicio que haya sido declarado rebelde porque no haya sido habido y no se haya presentado ante las autoridades. O sea, esa es una obligación, un deber general, tanto de los ciudadanos como de los agentes o autoridades, que es propiamente su función como tal. O sea, en caso del ciudadano que detenga a otra persona en estas condiciones o en estos supuestos, debe inmediatamente ponerlo a disposición de la autoridad competente, o sea, entregarlo a la policía. Al momento de esta detención, la persona, o sea, la autoridad que lo recibe, debe pedir un acta donde se haga contar la fecha, la hora de la detención, el lugar, el motivo por el que fue detenido, y esto debe ser o algún otro elemento de interés a los efectos de la detención, y debe ser firmada esta acta tanto por el ciudadano, el detenido, o la autoridad que lo detiene. O sea, este es el caso genérico para todos los ciudadanos. O sea, las autoridades ya, los agentes de la policía como tal, están obligados a detener, ya es su obligación, no un deber, su obligación de detener a cualquier persona que se encuentre en los casos que ya expliqué. También están en el deber de detener, por ejemplo, a alguien que se ha evadido de un centro penitenciario donde está cumpliendo una sanción o una medida de seguridad, a alguien que haya cometido un delito contra la seguridad del Estado, o a alguien que haya cometido un delito para el cual esté prevista una sanción superior a seis años de privación de libertad, o que el delito que cometió esta persona lo cometió en un lugar o en una desmarcación territorial donde ha causado alarma, o es un hecho, un delito que se produce con frecuencia en ese territorio, o se suponga que esta persona pretenda, por su conducta, comportamiento anterior, pretenda evadir la acción de la justicia. Esos son los casos en que puede ser detenida una persona. La autoridad que detenga a un ciudadano debe garantizar, también como deber de esa autoridad, la comunicación con sus familiares. Debe establecer los periodos de comunicación, debe informarle a los familiares dónde se haya detenido esta persona. Una pregunta, Julio. Hace unos días atrás estuvimos, escuchamos el caso de un amigo, un grafitero muy conocido acá en La Habana. Él refería que fue detenido saliendo de su casa, como a una cuadra, y a la fuerza fue introducido en un auto. Apenas pudo ver ni la identificación de las personas que lo detuvieron. ¿Esto es lícito? ¿Esto se puede hacer de esta forma? ¿Es un procedimiento normal? Bueno, a mi modo de ver, y por los elementos que me acabas de dar, o sea, pienso que no ha sido lícita la manera en que fue detenido. En primera, o sea, pienso que esta persona hacía un acto normal que no es un delito, no estaba cometiendo un delito en ese momento en el que fue detenido. Hay que, hay que, o sea, indagar, había orden de detención contra él, había alguna autoridad que dispuso su detención, su arresto. Entonces, me parece que no es lícita la manera en que fue detenido. O sea, lo normal hubiera sido que hubieran ido a su casa, le hubieran tocado su puerta, le hubieran enseñado una orden de detención, de qué autoridad si estaba facultada para emitir esa orden de detención, está pendiente de un proceso penal, ha sido mandado a buscar por un fiscal, un tribunal. Porque incluso en este caso, si hubieran ido a su casa, ya la familia hubiera sabido directamente de qué se trataba, hacia dónde lo dirigían. Por supuesto, darle toda esa información a la familia. Además, extender el acta, que es donde queda constancia de por qué razón fue detenida esta persona, hacia dónde lo llevaron. Y una pregunta, porque cuando él me cuenta eso, enseguida me vino a la mente, bueno, ¿qué pasa si de momento ellos están intentando detener a una persona en esas condiciones y subirlo por la fuerza al auto y la persona se resiste? Porque normalmente, si una autoridad quizás presenta todos estos datos que mencionabas, bueno, la persona debe ir junto con el agente de la autoridad. Pero en caso que no se presenten todos estos datos, la persona, si se resiste, ¿qué puede pasar? Bueno, si se resiste generalmente en estos casos, ¿qué pasa? Que el que estas personas, entre comillas, agentes de la autoridad que van a detenerlo, emplean la fuerza contra esta persona. Esta persona, en una correlación de fuerza, está en desventaja con ello. Lo más, o sea, a mi modo de ver, y por la experiencia que tengo, lo más aconsejable es acompañarlos. Está bien. Pero bueno, luego hay procedimientos legales para hacer que esos funcionarios o agentes que actuaron en contra de la ley respondan como es debido ante la ley, ante la justicia. Yaremis, quería preguntarte ¿qué procede cuando el detenido llega a la estación de policía? A partir de ese momento, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir? Bueno, primeramente, el procedimiento policial cuando ocurre una detención debe velar por una serie de garantías constitucionales y derechos de los que goza el detenido. Al adquirir la condición de detenido, de imputado o de sospechoso en un proceso, surge el derecho a la defensa. Este derecho a la defensa se traduce en el hecho de que el detenido tiene que estar informado de una manera clara de cuáles son los hechos que se le imputan de una forma transparente. Además, como ya lo planteaba anteriormente el doctor Julio, tiene el derecho de comunicarse con su familia, de que conozcan dónde está detenido. Además, un derecho que no lo podemos apreciar en nuestra legislación como quisiéramos es el derecho a la asistencia desde los inicios de la investigación de una dirección letrada. La policía, como sabemos, por lo general es la que conoce en primera instancia de un presunto hecho delictivo. Y el primer elemento que hay que respetar cuando una persona entra a una estación de la policía en carácter de detenido es de forma inmediata realizar el acta de detención de la que hablábamos anteriormente. Esta, hago hincapié en que debe ser de forma inmediata porque resulta inadmisible que una persona tenga que esperar un número indeterminado de hora sin que se le dé una explicación para este proceder y la ley lo establece si debe ser de una forma inmediata. Además, también tener en cuenta de que tiene que facilitarse la comunicación con sus familiares. La comunicación con sus familiares implica que cuando él llegue a la estación de policías luego que se levante el acta él pueda hacer una llamada telefónica comunicándole a sus familiares dónde se encuentra, bajo qué condiciones, o sea, por qué ha sido arrestado. Esa pudiera ser una de las vías. Cuando vemos las películas o otros sistemas jurídicos vemos que tienen el derecho, se les informa que tienen el derecho a la llamada telefónica. Aquí pudiera ser esa una de las vías o simplemente el detenido puede comunicarle a la autoridad dónde pueden localizar a sus familiares para que acudan. Y en este caso también debe tener el derecho de poder recibir la ayuda de un abogado inmediatamente también? ¿Qué es lo que ocurre? En nuestra legislación el artículo 249 de la ley de procedimiento penal establece que solamente puede intervenir el defensor una vez que el acusado es considerado parte del proceso. Y en nuestro ordenamiento esto ocurre cuando es objeto de una de las medidas cautelares que prevé la ley. Por eso les decía que es un derecho que doctrinalmente en todas las legislaciones desde los inicios de la investigación ya el detenido puede llamar a su abogado. En nuestro caso no es así. O sea, pero eso implica de alguna forma una indefensión, ¿no? Por eso es que estamos abogando porque cada ciudadano conozca sus derechos porque en ese momento no puede recibir ninguna ayuda de un defensor de un abogado y por eso es necesario que conozca sus derechos para que así pueda exigirlos. Miguel, una pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene la persona detenida? O sea, ¿qué debe seguir y qué no debe seguir? Bueno, esa pregunta guarda relación con un principio general del derecho penal histórico que es el derecho a la no autoincriminación del acusado que este principio tiene carácter constitucional en nuestro ordenamiento jurídico específicamente en el artículo 59 que es además uno de los presupuestos del derecho a la defensa regulado en este precepto leal invocado. Este principio significa que una persona que es objeto de un proceso judicial o una investigación penal en su contra no está obligado de manera alguna a declarar en el proceso o a vertir cualquier tipo de información que represente un detrimento o perjuicio en su contra con respecto al proceso de referencia del cual es el objeto. Ahora, si existen una serie de datos que son de carácter obligatorio cuando ya la persona es determinada o sea, después que una persona es detenido como bien decía Jeremy, después de elaborar esta acta de detención y ya la persona ya tiene calidad de acusado esta persona está obligado según el artículo 160 de la ley de procedimiento penal a vertir aquellas informaciones elementales en lo referente a los datos que hacen alusión a su identidad personal o sea, nombre, apellido, mostrar su carne de identidad, dar los datos referentes a su domicilio, estado civil, o sea, hay unas cuestiones de índole general que guardan relación con los datos que lo individualizan como ciudadano. Ahora, en caso de negativa de este tipo de datos referente a la identidad esta persona incluso pudiera incurrir en un delito previsto en el artículo 147 apartados del código penal que es específicamente el negarse a dar su identidad o a dar una identidad falsa. Ahora, ya después que ocurre esta toma de datos esenciales viene la instrucción de cargo que es uno de los presupuestos del derecho a la defensa donde, bueno, se expone este presupuesto que para que una persona pueda defenderse adecuadamente tiene que conocer específicamente de qué se le acusa. Según el artículo 161 a la persona se le explica en primera instancia que no está obligado a declarar por ley porque, bueno, se encuentra sujeto a un proceso penal pero tiene que explicarse de qué se le acusa por quién y cuáles son los elementos de cargo que obran en su contra para esa persona ya con conocimiento inicial de lo que va haciendo el objeto procesal vierta una declaración de acuerdo a las imputaciones que se le están haciendo. Ahora, esto, bueno, también guarda relación con el artículo 59 de la Constitución de la República donde se expone, bueno, que ningún acusado está obligado a declarar en su contra y a su vez ya, bueno, ya en el marco del juicio oral en el artículo 312 el acusado tampoco en el juicio oral está obligado a declarar en un proceso cedido en su contra. Ahora, la declaración del acusado tiene varios matices. La declaración del acusado está considerada como un medio de defensa porque, bueno, el acusado según el artículo 163 tiene el derecho a decir de todos los referentes en cuanto a su defensa convenga pero una segunda acepción es que es un medio de prueba pero incompleto es un medio de prueba sujeto a posteriores confirmaciones. Esto guarda relación con el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 1 de la ley de procedimiento penal donde, bueno, se expone que con independencia de la confesión del testimonio del acusado y de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad deben encaminarse o sea, medios de prueba de diligencia de instrucción con el objeto de corroborar sus manifestaciones. Esto lo expone el artículo 163 en relación con el artículo 1 como veníamos exponiendo y, bueno, que guarda relación con el principio de presunción de inocencia en contrario de ascenso con el antiguo sistema de enjuiciamiento criminal inquisitivo donde en aquel sistema de enjuiciamiento era la única prueba plena o la reina de las pruebas era la confesión del acusado y donde se apelaba incluso a métodos coercitivos que incluían incluso la tortura para lograr esta confesión que era la prueba preponderante. Hoy en día, por suerte, la declaración del acusado es un elemento más incluso incompleto porque tiene que estar sujeto a posteriores confirmaciones por partes de la autoridad y por quien lleva la acción penal y, bueno, no tiene esa preponderancia de prueba plena que es por lo que implica que, bueno, ya el acusado en nuestro ordenamiento jurídico actual no está obligado a declarar en su contra y su declaración no hace prueba plena en su contra, valga la redundancia, había cuenta que está sujeto a otras confirmaciones que implican una serie de cumplimientos de garantías de derechos esenciales en el proceso. Una pregunta, Miguel, no sé si prefieres Miguel o Yaremis, cuando, o sea, escuchamos comúnmente que las personas cuando son llevadas a las estaciones de policía son sometidas a interrogatorios, ¿no? Incluso me comentaba un amigo que, bueno, lo llamaban constantemente, le preguntaban por ciertas personas si conoces a esta persona, qué vínculo tienes con este y fue así durante un periodo de tres días. ¿En qué medida la persona está obligada a contestar todas estas preguntas y estos interrogatorios, incluso sin que quede claro por qué está acusado o de qué se le acusa? O sea, nosotros estamos hablando en este caso en el marco de la legalidad. O sea, ya me estás hablando ya del no cumplimiento de estos preceptos legales que estamos invocando y, bueno, evidentemente habría una situación de ilegalidad. ¿Y ahí qué puede hacer el detenido? ¿Se puede negar a hacer la declaración? Sí, bueno, de acuerdo al contenido de la ley de trámite, o sea, la persona declara libremente, o sea, es también el principio de autodeterminación de su voluntad, o sea, que el hecho de vertir declaración en un proceso penal tiene que ver con la autodeterminación de esta voluntad que te manifestaba, pero incluso existe un planteamiento doctrinal donde la persona tiene el derecho a no adoptar ninguna postura, o sea, sencillamente no decir nada y de este silencio contrario a censo a la creencia popular de que el que cae o toga no debe interpretarse en materia de derecho penal esta máxima no funciona, no debe interpretarse absolutamente nada ni a su favor ni en su contra. Yaremi, una pregunta con respecto a esto, supongamos que la persona decide no hablar, ¿no? y en todo este trayecto, en todo este proceso, tiene que tener derecho a comunicarse con su familia o no, o sea, él puede tener que estarle diciendo a la familia, mira, yo no estoy declarando absolutamente nada, siento que me están presionando, y porque cuando tú decías que el abogado, o sea, para mí no quedó completamente claro en qué momento entra a jugar su papel el abogado que defienda al detenido. Creo que es importante que la gente sepa digamos periodos de tiempo y procedimientos que puede llevar la autoridad y en qué momento ya él va a tener algún tipo de defensa, esa parte quisiera que quedara un poquitico más clara. Para ilustrarles con respecto a este particular, una vez que la persona es detenida, la policía no puede retenerla por un espacio superior a las 24 horas sin antes tomar tres de las variantes que establece la ley. En primer lugar, ponerlo en libertad. En segundo lugar, imponerle una medida cautelar de las previstas por la ley excepto la de prisión provisional que es la única medida que puede imponer el Ministerio Fiscal. Y en tercer lugar, remitir las actuaciones al instructor que a su vez cuando reciba estas actuaciones va a tener el término de 72 horas para poner a la persona en libertad, imponer otra medida cautelar, o sea, variar la impuesta por la policía o solicitar a la fiscalía la imposición de la prisión provisional. La fiscalía tiene tres días, 72 horas para adoptarla o no. Entonces, a partir de la adopción de la medida cautelar es que puede intervenir el defensor. Esto que me estás diciendo, la familia tiene que tener pleno conocimiento de cuál de estas variantes se está decidiendo, Según lo que prevé la ley, es la propia autoridad la que tiene que facilitar esa comunicación entre los familiares y el detenido. Ok. Entonces, después, ¿qué pasa? ¿Se escoge alguna de estas variantes? Digamos, por ejemplo, la persona se va a continuar la investigación. ¿Qué ocurre? O sea, en esto que te mencionaba de los interrogatorios, ¿cuándo es que entra exactamente a jugar el papel algún abogado, alguna defensa? Una vez que se le impone la medida cautelar, inmediatamente hay que informárselo al acusado y entonces ya tomar las pertinentes medidas para su defensa. Una pregunta. Acá, bueno, siempre oímos la frase de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, aquí en Cuba muchas veces vemos que funciona en una forma apuesta. Todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué nos pudieras decir de esta situación? ¿Cómo es que realmente funciona? Bueno, en Cuba y en muchos lugares del mundo existe lo que se llama y creo que se ha tocado aquí la presunción de la inocencia. Es decir, la ley cubana presume que el individuo es inocente hasta tanto no se pruebe lo contrario y no se decida esto por tribunal competente. Para esto hay un elemento importante en el proceso penal que es llegar a la verdad. O sea, aclarar realmente los hechos en profundidad. O sea, encontrar lo que se llama la verdad material en derecho. Pero para esto el elemento básico es la prueba. Es decir, tiene que haber elementos probatorios que muestren qué sucede con la acusación que se le hace al individuo en un sentido o en el otro. O es culpable o es inocente. Sucede que por lo regular hay un criterio que derecho que lo que es normal se presume. O sea, se supone que el comportamiento normal de las personas es respetar la ley, cumplir con lo que está establecido, etc. Y a partir de ahí es que se presume por lo regular que la mayoría de la gente es inocente. Es el comportamiento normal que se supone o se espera de los ciudadanos. Lo contrario, o sea, la culpabilidad hay que probarla. porque la culpabilidad sería lo anormal y si lo normal se presume, lo anormal hay que probarlo en derecho y para esto hay que determinar los elementos de prueba contundentes. Además, los elementos de prueba irrebatibles para que se pueda condenar a una persona. Eso es obligado sobre todo porque la demostración o la comprobación de la prueba tiene por base este criterio de la presunción de inocencia del individuo. Y entonces es imprescindible demostrar la culpabilidad para entonces poder quitar este soporte que subyace la libertad individual de la presunción de la inocencia de la persona. Ahora bien, y esto debe quedar bien claro, ¿a quién le corresponde mostrar las pruebas? Pues sencillamente a la parte que acusa. La parte que acusa tiene que mostrar los elementos de prueba de que intente valerse para, bueno, llevar a terminación el juicio a favor de las pruebas que él está presentando. Y esto es lo que nosotros llamamos la carga de la prueba porque muchas veces ocurre que un poco el acusado tiene que estar demostrando constantemente que él no es el culpable y mostrar pruebas en favor de su defensa. No ocurre así o no debe ocurrir así en la práctica judicial real. La persona que acusa o la autoridad que acusa debe presentar los elementos de prueba necesarios que son los que el tribunal va a tener en cuenta para dictar el fallo definitivo. Es decir, y reiteramos esto, la carga de la prueba corresponde a quien acusa y eso debe quedar claro. ¿Qué ocurre cuando no se cumplen todos los procedimientos legales para detener a una persona? ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Cómo se puede defender el ciudadano? Bueno, el ciudadano contra una detención arbitraria, una detención ilegal no ajustada a los regulamientos legales establecidos, o sea, que no cumplimenta la garantía constitucional recogida en el apartado segundo del artículo 58, o sea, que nadie puede ser detenido sin las formalidades y garantías que establecen las leyes. Existe un procedimiento que recoge nuestra ley de procedimiento penal, un procedimiento muy especial, incluso un procedimiento que no requiere incluso de dirección letrada, puede ser promovido o iniciado por cualquier persona, la misma persona detenida, un familiar, un amigo, no requiere ni de mandato ni ningún requerimiento legal, es el procedimiento de habeas corpus. El habeas corpus, su traducción, los términos son de origen latino, su traducción es la presentación del cuerpo. Es un procedimiento, o sea, una institución judicial de que permite el amparo a la libertad personal del individuo, o sea, una persona que considere que ha sido detenida fuera de la formalidad y sin las garantías establecidas en la ley puede solicitar que su detención sea conocida, analizada por un juez que va a determinar la procedencia, la legalidad de esa detención y en consecuencia si es legal la detención la va a confirmar, si es ilegal la va, o sea, va a disponer inmediatamente la libertad del detenido y consecuentemente librará testimonio contra los funcionarios que han cometido un presunto delito de privación ilegal de libertad. ¿Qué tiempo puede estar detenida una persona? En correspondencia con la acusación que exista contra la persona y al procedimiento penal que vaya a ser sometido hay que tener en cuenta que hay diferentes procesos penales dentro de la propia ley el proceso del que son competentes los tribunales municipales y el procedimiento ordinario que es el procedimiento tipo en nuestra legislación que es el competente para conocerlo en los tribunales provinciales o sea, como Yaremi explicaba la policía tiene el término de 24 horas para tener detenida una persona por un supuesto hecho delictivo que es competencia del tribunal municipal la policía tiene 24 horas para mantener detenida a esa persona y tomar una decisión con relación a esta persona ponerlo en libertad o imponerle o sea una fianza en efectivo una fianza moral o una obligación contraída en acta ¿me entienden? esas son las medidas cautelares que puede tomar la policía con relación a la persona que ha mantenido detenida por el término de 24 horas de aquí este procedimiento o sea lo remitiría directamente a la fiscalía municipal del territorio donde se encuentra enclavada esa unidad de la policía que bueno de ahí se completaría las actuaciones e irían al tribunal al tribunal municipal es un procedimiento en el que la policía puede mantener detenida a esa persona durante 24 horas como decía Yaremis si se considera que el hecho delictivo por el que está siendo detenida esa persona o procesada es de competencia del tribunal provincial o sea quiere decir que se le está imputando un delito que la sanción prevista para ese delito es superior al año de privación de libertad o a la multa de 300 cuotas debe darle cuenta pasada esa 24 horas al instructor policial el instructor policial va a tener un término de 3 días 72 horas para determinar la situación procesal de esa persona le impone una de las medidas cautelares previstas excepto la privación la prisión provisional si considera que la persona merece la prisión provisional por el hecho que está siendo procesada le da cuenta con el expediente al fiscal el fiscal tendrá el término de 72 horas para determinar se le impone una medida cautelar que no sea detentiva o la prisión provisional en total hacen un cómputo de alrededor de 70 o sea de 7 días aproximadamente que es a partir de esos 7 días de ser competencia el delito del tribunal provincial en que puede entrar a jugar a tener conocimiento y el abogado porque ya se considera a esa persona parte en el proceso mientras no se le haya impuesto una medida cautelar en nuestra legislación no es considerado el acusado parte en el proceso entonces todavía no tiene derecho a nombrar a un letrado que lo asista a partir de que se le impone una medida cautelar que ya es considerado parte en el proceso Yaremis quisiera que nos comentaras un poco sobre el asunto de la manipulación a que puede ser sometido un detenido ciertamente debe quedar claro para todo el que nos está mirando que no puede ninguna persona que esté detenida puede ser objeto de algún tipo de manipulación psicológica de violencia intimidación o coacción para forzarla a declarar incluso nuestra ley de procedimiento penal desarrolla una garantía constitucional que establece que toda declaración resultado de este tipo de proceder ilegítimo será declarada nula incluso también serán responsables los agentes de la autoridad las personas los funcionarios que incurran en este actuar ilícito es bueno que sepan que puedan detectar las personas cuando se encuentren en esta situación y reaccionar ante esto y pienso que en este caso lo más lógico lo más inteligente sería abstenerse a declarar cuando una persona está haciendo fruto de esta cuestión para forzarla a declarar no hacerlo incluso en otras legislaciones existe el principio de exclusión de la prueba obtenida ilegalmente que permite que hasta las pruebas que puedan ser obtenidas por los agentes de la autoridad como fruto de esa declaración en circunstancias ilegítimas sean inadmisibles en nuestra ley de procedimiento no tenemos este principio establecido de una forma expresa entonces lo más inteligente sería que la persona se abstenga a declarar y posteriormente activar los mecanismos que establece el código penal de denunciar estos actuares que pueden ser constitutivos de delitos de abuso de la autoridad delitos de lesiones de amenazas coerción o privación de libertad o sea es importante ese punto el detenido o el acusado tiene la posibilidad de hacer una denuncia formal que recaiga sobre las autoridades que han violado sus derechos definitivamente sí y en este caso bueno lo puede hacer incluso paralelamente al proceso que se le lleva a él ¿cómo funciona esto? pudiera hacerlo bueno es que ya estando detenido sería un poco más difícil pero posteriormente puede accionar este mecanismo formular denuncia contra los agentes que incumplieron esta normativa constitucional y estas denuncias pueden abarcar desde el momento que ocurre la detención hasta todo el procedimiento que lleva Ballín quisiera que a modo de recuentos nos dieras un resumen de lo que hemos ido conversando por ahora mira Antonio la revolución francesa fue llamada gran revolución francesa por muchos factores pero tiene que ver con lo que estamos hablando con la ley penal con la ley de procedimiento esa grandeza de la revolución francesa porque estableció una serie de parámetros o una serie de rupturas que no existían antes de ella por ejemplo antes de la revolución francesa era hasta cierto punto normal que las autoridades el rey las personas que de una forma u otra supuestamente manejaban la ley podían mandar a un individuo y eso era bastante común a la torre la torre era como una prisión donde la persona podía estar cualquier cantidad de tiempo sin que hubiese ni proceso y sencillamente hasta que el rey se acordara de eso la revolución francesa estableció el imperio de la ley o sea estableció algo que nosotros llamamos lex certa es decir estableció que la conducta de los ciudadanos debía estar regulada pero también la conducta de las autoridades ambos por la misma ley de tal manera que los tribunales a partir de esa lex certa de esa ley escrita de esa ley conocida por todos tuvieran que sujetarse a ella obligó a los tribunales a la subordinación a la ley propiamente dicha y estableció por supuesto a partir de ahí un parámetro de regularidad un parámetro de predictibilidad de la conducta lo mismo de las autoridades lo mismo de la cuantía de las penas o sea normó toda una serie de cosas que antes no existían precisamente para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano que tomaron por supuesto reflejo en esa gran declaración que se llamó precisamente así la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y a partir de ahí estableció para el mundo que vino después eso la certeza de la ley la predictibilidad de las conductas el no uso arbitrario del derecho o de las disposiciones de los gobernantes y de lo que se trata es precisamente eso de establecer en la sociedad una forma de conducta una forma de actuación de las partes de tal manera que las personas puedan vivir libremente y sentirse seguras de que su actuar no va a ser tratado de cualquier manera concebido de cualquier manera sino solamente en la forma en que predice y la forma en que establece la ley esa es la única forma de vivir en un estado de libertad de otra manera pues bueno volveríamos entonces a los tiempos feudales y lo que estamos tratando es eso que nuestra población que las autoridades que todos cumplamos lo que está establecido en la ley y creemos que entonces la sociedad va a marchar mucho mejor de eso se trata bueno yo creo que que es muy importante que toda toda esta serie siga tocándose mucho todos los temas que están pendientes porque definitivamente mientras más se tenga conocimiento de las leyes más la convivencia será mejor si no empezamos a caer como tú decías en una convivencia un regreso a la barbie si yo puedo detener en las condiciones que a mí se me antoje a un individuo sin dar absolutamente ningún tipo de respuesta a ninguna institución y pasar y atropellar los derechos del ciudadano entonces les agradezco este primer encuentro y bueno nos vemos en una nueva ocasión para seguir tocando otro tema gracias por por estar por acá gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.